¡SUSCRIBETE! Tras una especie de apocalipsis videojueguil en el que solamente ha sobrevivido Kirubi y pues nada, tenemos que empezar a mover, nos tenemos que ir moviendo por un mapa repleto de rutas, hay montones de rutas alternativas y tal, participando en multitud de batallas para salvar lo que son las almas y los espíritus de los personajes de los videojuegos a los que han derrotado en una batalla que prácticamente de batalla no ha tenido nada. Ha sido más bien una masacre. En este caso, pues, por ejemplo, todas estas batallas están como tematizadas. Según el espíritu que vayamos a rescatar, la batalla tiene una temática similar a... o sea, que intenta imitar las propiedades de ese espíritu. Por ejemplo, aquí ahora vamos a rescatar al espíritu de Eevee y estáis viendo que hay un Eevee por ahí, tanto por saco, y al mismo tiempo salen tres Yoshi's y cada uno de los Yoshi's se corresponde con el color de alguna de las evoluciones de Eevee. Aquí tenemos, por ejemplo, a Yoshi's azul de Vaporeon, tenemos a Jolteon el amarillo y a Flareon el rojo. Así, son este tipo de pequeños detallitos que... que tienen con los que se ha intentado, pues eso, emular lo que son las propiedades de cada personaje de videojuego, dentro de lo que es con las herramientas que tienen para ello. Y aquí tenemos el... habéis visto que hay una bifurcación de caminos y aquí, pues, ya tenemos que ir escogiendo una ruta u otra. En este caso, el combate que vamos a librar no es para... no es para desbloquear un espíritu, que los espíritus, como veis, no los podemos equipar, como estoy haciendo aquí ahora. Y tenemos un espíritu primario y los espíritus secundarios, que los espíritus secundarios se lo equipas al primario. Y esto, pues, nos da diferentes ventajas, nos da más ataque, más defensa, propiedades como que no te puedas quemar en el fuego, que no te puedan... que no te puedan envenenar, o que tus ataques cuerpo a cuerpo de puñetazos hagan más daño, que tus ataques mágicos sean más fuertes... Muchas cosas. Lo puedes personalizar y adaptarte a cada combate que te vayas encontrando. Y ya habéis visto que pueden haber muchas condiciones diferentes que cambian por completo como son. En este caso, como he dicho, pues, estamos en una batalla para desbloquear un personaje jugable, para que no juguemos solamente con Kirby. Pues en este caso estamos intentando desbloquear a Marv y, nada, lo tenemos que ganar en un duelo uno contra uno, normal y corriente. Y cuando lo derrotemos, pues, se une a nuestro equipo y ya lo podemos seguir usando en este modo aventura. El sistema de espíritus, la verdad, que me ha gustado mucho, porque no paras de desbloquear espíritus nuevo, le da mucho juego al tema de las batallas a las que te va enfrentando. Y ya no solamente el hecho de la variedad a la hora de las fases y batallas que te van ofreciendo, sino ya el hecho de que, si te gustan los videojuegos, no paras de ver esas referencias y cómo se ha intentado recrear cada personaje. No sé, está muy, muy, muy chulo. Me ha gustado mucho cómo lo han hecho. Y, aparte, lo que implica el sistema de progresión. Siempre te quieres desbloquear más espíritus, entrenarlos para hacerlos más fuertes, incluso evolucionarlos. Luego también desbloqueas esferas de habilidades, que en este árbol de habilidades que estáis viendo, que se parece mucho al tablero de esferas de Final Fantasy X, pues, vamos desbloqueando mejoras globales también para todos los personajes. Vamos, os ha conseguido crear un sistema de progresión bastante interesante y que va a dar mucho juego. Y luego, ya, aparte de eso, como habéis visto al principio también del video, el mapa tiene que ser gigantesco. No sé yo cuántas horas va a durar el juego, pero los 20 minutillos que he podido probar este modo, apenas, vamos, apenas he visto nada. O sea, el porcentaje de mapa que tenía desbloqueado era ridículo comparado con todo lo que hay para explorar. Y habiéndome saltado muchísimas batallas, que ya digo, hay muchos combates alternativos y opcionales de los que iba pasando. Y luego aquí tenéis otro ejemplo bastante clarito de cómo se intentan reproducir los distintos personajes que intentamos desbloquear. Por ejemplo, ahora estamos combatiendo para intentar conseguir al espíritu de Rabbid Kong, del Mario & Rabbids. Y en este caso, pues, nos tenemos que enfrentar a Donkey Kong con la capucha de conejo y con su apariencia albina. Es bastante curioso. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video y os haya servido para haceros una mejor idea de lo que ofrece este modo, que ya digo, quedan bastantes sorpresas por descubrir. ¡Suscríbete al canal!